Ay, yeah, yeah, ice cream, yeah, ice Toma y por esto yo llego en un mino, no te preocupes me como el camino Metiendo los cambios soy un asesino, cogiendo a tu puta, soy adivino Pido un deseo, soy aladino, la calva, la barba y el trueno Inyectándole el fucking veneno, voy en un carro sin freno Con un culido ajeno, dale, dale, quiebra, quiebra, mete primera Mete segunda, mete tercera, sube los cambios aceleran Coge la curva, mostrarte la acera, quema la llanta, driftea Si es repente lo vuelan, que en el cuello tengo nevera Ay, me dale en la tarjeta Grotch, 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 grotch Bajando Grotch, 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 grotch Bajando Grotch, 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 grotch Bajando No te compliques, mira lo que vine Mira la guagua, mira mi rine Mira la nena, mira la eva Mira la escena, puta como un crimen Don't fuck with the gun Dios te revive Cuando te agarras 200 y atines Cuando derrapo y mi garro patine Te apago las luces Y yo ya no sé Si por la ansiedad No le metí en mente a la velocidad Me recorrí yo toda la puta ciudad Buscando un lugar solo para fumar Y no puedo seguir, tampoco parar Tato a mi peso solo para recordar Que soy diferente a todos los demás Icecrown, black icecrown Me er Gracias por ver el video.